Bienvenidos a mi canal, suscríbete o dale like si te gusta. Hoy vamos a explicar Levonorgestrel, ¿Qué es Levonorgestrel? ¿Para qué sirve Levonorgestrel? Efectos secundarios, dosis, contraindicaciones, advertencias, mecanismo de acción, embarazo, lactancia de Levonorgestrel. ¿Qué es Levonorgestrel? Levonorgestrel es una progestina sintética de segunda generación. Se utiliza en métodos anticonceptivos hormonales como los implantes subcutáneos, los anticonceptivos de emergencia, píldora del día después, píldoras anticonceptivas y dispositivos intrauterinos. Los nombres comerciales de Levonorgestrel son, Quileena, Lileta, Mirena, Plan B, Plan B One Step, Skila, Next Choice, MyWay. Mecanismo de acción de Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Evita ovulación y fertilización si la relación sexual ha tenido lugar en la fase preovulatoria, posibilidad de fertilización más elevada. Indicaciones terapéuticas de Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo. Posología de Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Oral. Adultos, 1.500 MSG, preferiblemente dentro de las primeras 12 horas, y no más tarde de las primeras 72 horas, tras haber mantenido relación sexual. En caso de vómitos dentro de las 3 horas siguientes, tomar otro comprimido inmediatamente. Usar un método de barrera hasta la siguiente menstruación. Tomar en cualquier momento del ciclo menstrual, a menos que se haya producido un retraso de hemorragia menstrual. Modo de administración de Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Vía oral. Administrar preferiblemente dentro de las primeras 12 horas, y no más tarde de las primeras 72 horas, después de haber mantenido relaciones sexuales desprotegidas. Contraindicaciones de Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Hipersensibilidad a Levonorgestrel. Advertencias y precauciones con Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Insuficiencia hepática grave, no recomendado. Disminuye eficacia en caso de síndromes graves de mala absorción, enfermedad de Crohn. No evitan las infecciones de transmisión sexual. No recomendado en menores de 16 años ni administrar a pacientes con riesgo de sufrir un embarazo ectópico, con antecedentes de salpingitis o embarazo ectópico. Insuficiencia hepática y Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Precaución en insuficiencia hepática grave, no recomendado. Interacciones con Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Eficacia disminuida por, anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína, primidona, carbamazepina, rifabutina, rifampicina, griseofulbina, ritonavir, H. perforatum. Aumenta toxicidad de, ciclosporina. No se recomienda la administración concomitante con acetato de ulipristal ya que es un modulador del receptor de progesterona, y puede interactuar con la actividad progestacional de Levonorgestrel. Embarazo y Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. No debe administrarse a mujeres embarazadas. Lactancia y Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Levonorgestrel se excreta con la leche materna. La exposición potencial del lactante a Levonorgestrel puede reducirse si la mujer toma los comprimidos inmediatamente después de una toma y evita la lactancia tras la administración. Reacciones adversas y efectos secundarios de Levonorgestrel, anticonceptivo emergencia. Sangrado no relacionado con menstruación. Retraso en la menstruación de más de 7 días. Hemorragia irregular y manchado. Dolor uterino, mareos, cefalea. Dolor epigástrico. Náuseas. Diarrea. Vómitos. Fatiga. Aumento de la sensibilidad mamaria. Cansancio. Náuseas. Tют. D 명en. Vómitos. 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 Gracias por ver el video.